Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de TodoTerno Y bueno, como veis en el título, hoy os traigo un vídeo muy rapidito para enseñaros una nueva función que incorpora a la aplicación de WhatsApp Voy a, pues también, a explicar un poquito pues como podéis estar las betas y demás Así que nada, después del logo, ¡comenzamos! Bueno, pues ya vamos a comenzar con este vídeo en el que, como os he dicho, os voy a enseñar una nueva función que tiene WhatsApp Que la verdad que está bastante, bastante chula Y bueno, lo primero de todo que os quiero enseñar es el Google Play Store Que como veis, si adentramos en nuestras aplicaciones y en el apartado de las betas Como veis, nos aparece aquí WhatsApp, yo en mi caso pues no lo tengo actualizado del todo Pero bueno, la función que os voy a comentar ahora no es de la última beta Pero bueno, ya sabéis que en otro vídeo os lo expliqué Que para instalar betas simplemente tenéis que ir a la página de whatsapp.com Y adentraros en el programa de las betas, activarlas y sencillamente eso Pero bueno, lo que os voy a comentar hoy, vamos a abrir la aplicación Que como veis la tengo ya por aquí abierta Es la nueva función que incorpora WhatsApp Que ojo, mucho cuidado porque tenéis que tener muy en cuenta Que por ejemplo, si hacéis una fotografía desde la cámara Por ejemplo, desde aquí, veis que hacéis la fotografía Pues a la hora de utilizarla vamos a darle aquí Y si le damos aquí a la galería, cuando la vamos a tocar Vais a ver directamente que no podemos hacer nada Es decir, no nos da la opción que os quiero enseñar hoy Así que vamos a darle hacia atrás Y nos vamos a adentrar en la función que si, como veis, pues vamos a tener aquí Que si le damos aquí al botoncito de hacer la fotografía Le damos aquí directamente Y ahora si que si nos deja añadir la nueva función que os quería enseñar Como veis aquí en la parte superior podemos hacer tres cosas Lo primero de todo que podemos hacer es añadir emojis Como veis, pues por ejemplo, yo que sé, una vaca, cerdo, cualquier otro emoji Que tengamos disponible en esta tienda, en esta tienda de emojis Así que como veis, por ejemplo, vamos a poner aquí una banana Por poner algo Y también, como veis, pues podemos añadir texto Que podemos poner hola, por ejemplo Poner hola Y también, como veis, pues a la hora de ponerlo Podemos cambiar el color que lo tenemos aquí en la parte derecha Podemos añadir el color que nos dé la gana Y también, por último, podemos escribir El tema de escribir también podemos elegir el color Como veis, os aparece aquí un pequeño puntito Para saber qué color tenéis escogido Vamos a poner, por ejemplo, rojo Que como veis, por aquí Y ponemos, yo que sé, un garabato por aquí Si queremos, no sé, cualquier cosa que queramos Poner Y como veis, una de las cosas que sí que nos ha gustado En esta ocasión Es que si nos equivocamos a la hora de escribir un garabato Por ejemplo, este No lo podemos borrar, como os comento Simplemente, como veis, no nos da la opción Si la pulsamos, pues no nos da la opción De poder borrarlo Tan solo de mover los emoticonos Que como veis, esto sí nos lo deja borrar Y el hola también Pero como veis, el tema del garabato Nos lo deja borrar Una pequeña cosita que sí que es verdad Que no está del todo bien Pero bueno, ya aquí directamente Podríamos enviar la imagen Sin ningún tipo de problema Vamos a añadirle otro emoji Por ejemplo, este lado Yo que sé, por poner algo Y directamente, como veis Por una función que sí Que está bastante chula Pero bueno, sí que creo que En esta ocasión Pues podrían haberla implementado Directamente añadiendo Una foto de la galería Como os he enseñado anteriormente Que no nos deja WhatsApp Y así que nada Hasta aquí esta nueva novedad de WhatsApp Que creo que está bastante interesante Como veis, pues Sinceramente, creo que es una novedad Que para todos los que queráis enviar Pues capturas de pantallas y demás Obviamente, no os va a servir Porque, como sabéis Pues no podemos editarla Directamente desde la aplicación Pero bueno Si queréis hacer una fotografía Por ejemplo, queréis indicar Pues dónde está una persona En una cierta fotografía Pues simplemente podéis escribir O añadir algún emoji Que sí que está bastante bien Y así que nada Como siempre os digo Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos un precioso A todos los chicos ¡Chao!